Esta vez nos saludamos. Por cierto, Rizzo ya viene y Quincy va a caer a la chava en el bar. ¡Hey Rizzo, aquí estamos! Aquí hay una mano. Hoy vamos a ver si nos sacan de esto de la luz. Ok, ya vamos. ¿Esos bajos? ¿Es que van a las 11 centavos en sus manos? ¡Está preocupando! ¡Así mismo! ¿Qué onda, Quincy? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Te cambio un plazo de tu serami por una sardina. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás haciendo esto desde que te adoptizaron? ¡No es cierto! ¡Sos mentiras! ¡Y les acabo de destapar mi mamá hoy! ¿Cómo no? ¿Qué es eso? 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 ¡Ah, qué chistosito! Pero sí, sí, la subió hoy y me la tuve para los primeros días de clase. Siempre lo hace. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda así? ¿Qué onda? Oye, te cambio un plazo de serami por... No sé, algo trae de tu comida. ¿Tú es un je de perro? Y luego usted va a empezar como tú. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué onda? ¿Qué te lo hiciste haciendo este verano? Lajando. ¿Ah, sí? ¿Qué? Cargando a veces demasiado. ¡Ah, qué bajazo! Seguro que sigas regulando, pero la comien de carna y mirá que los llevas a hacer. Claro. No sé, pero ya tiene donde. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!